Bien, en otra edición de Conectados Online, esta plataforma telemática que en Cámara de Diputadas y Diputados de Televisión nos permite viajar a nuestras regiones, a diversos puntos de nuestro país. Vamos a la región de la Araucanía, ahí nos recibe el diputado Don René Zafirio. Muchas gracias por su amabilidad, Don René. ¿Cómo está? Hola, Alex. Muy buenos días. Encantado de estar compartiendo con ustedes así a la distancia. Mire, entremos de inmediato en materia. Hay un tema que ha dominado la semana, aparte de otros proyectos que se vieron en la Cámara de Diputados, pero sin embargo el 10% concentró toda la atención tanto de la gente como de los medios de comunicación y también de los diversos sectores políticos. ¿Qué le parece que finalmente se haya aprobado este tercer retiro y que haya avisos o claras conductas que el gobierno lo va a mandar al Tribunal Constitucional? Mira, yo creo que lo importante es que las personas sepan que se trataron dos proyectos. Un proyecto que presentamos diputados de la oposición que tenía por objeto establecer el retiro del 10% en una norma permanente de la Constitución. Eso con el objeto de lograr salvar las observaciones que en la última sentencia respecto del segundo 10% hizo el Tribunal Constitucional. La derecha votó en masa en contra de eso. Y nos obligaron a votar en la tarde el segundo proyecto presentado por la derecha de retiro del 10% que es idéntico al proyecto que ya, respecto del cual ya se pronunció el Tribunal Constitucional. Entonces, tenemos la legítima y razonable duda en el sentido de que si el gobierno va a recurrir, el presidente de la República particularmente va a recurrir al Tribunal Constitucional, es muy probable que el resultado sea parecido al que ya hubo con el segundo retiro. Sin embargo, hay una cuestión que tiene que ver con el contexto de lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional, que puede darnos algunas luces respecto de que pudiera ocurrir algo diferente y que se rechace el requerimiento del presidente de la República. Y esto tiene que ver con una crisis interna en el Tribunal Constitucional entre 12 grupos que son irreconciliables, en que ha habido allanamientos ilegales, ha habido incluso presencia ilegal de funcionarios de la PDI en las dependencias de los propios ministros del Tribunal Constitucional. Y eso, junto a otras materias, crea un ambiente muy incierto, desde mi punto de vista, respecto de lo que pudiera ocurrir en el Tribunal Constitucional. Yo creo que lo que se logró ayer es un paso importante, la votación fue importante la de la tarde, fueron 120 votos a favor, un tremendo sector de parlamentarios de gobierno votaron favorablemente, ahora tenemos que esperar lo que resuelva el Senado, yo creo que el Senado va a respaldar lo que hizo la Cámara, pero siempre tenemos la espada de Damocles encima de esta suerte de tercera Cámara que se ha instalado de hecho, como es el Tribunal Constitucional, absolutamente fuera de sus atribuciones constitucionales, aunque parezca curioso. Sí, diputado, hay una novedad respecto de la segunda iniciativa, se incluyen ahora las rentas vitalicias, al parecer eso no estaba incluido en la segunda iniciativa. Claro, claro, lo que logramos y que es importantísimo, son más de 670.000 personas, y son 670.000 personas que están dentro de los grupos más pobres de entre los jubilados. Las rentas vitalicias, claro, uno dice renta vitalicia y suena como muy pomposo. Bueno, con ese nombre le vendieron la... como el Congreso de San Bartaraíso le vendieron la pescada a las personas que estaban jubilando, y bajo presión, bajo promesas incumplidas, son personas de muy bajos ingresos. Y eso se logró ayer. Es decir, lo aprobado ayer beneficia a los cotizantes del sistema de administradoras de fondos de pensiones en general, con un tercer retiro del 10%, y beneficia a los beneficiarios de, entre comillas, del sistema de rentas vitalicias. Sí. Y eso, obviamente, es un gran avance. Que dispone que no es incompatible con algún otro beneficio, beneficio, bono, póngale el apellido que quiera. Exacto. Que se haya entregado en virtud de la pandemia y del estado constitucional de catástrofe por el COVID-19. También eso es muy importante. Hay dos cosas que yo destacaría ahí. La primera es esa, la que tú dices, de que no es incompatible con ningún otro beneficio otorgado por el Estado. ¿Por qué una razón? Y por una razón muy simple, que fue el criterio que aplicamos en la Comisión de Constitución. Y es decir que este es dinero de los cotizantes, no es dinero del Estado. Los otros beneficios provienen del Estado, y si cumplen con los requisitos, pueden acceder a ellos. Y lo otro es que no es incompatible con ninguno de los dos retiros anteriores. Recuerda que hay un año de plazo, en los dos procesos anteriores hay un año de plazo para resolver si retiraba o no retiraba. Porque hay que insistir en eso, este es un retiro voluntario. No es que estemos obligando a las personas a retirar su dinero. Cada uno resolverá de acuerdo con sus propias necesidades si lo retira o no. Y eso también creo que es destacable de lo resuelto anoche. Sí, diputado. Otra cosa que pasó en la Cámara de Diputados esta semana, y es un tema que ha dominado mucho tiempo ya su región, es la violencia en la Araucanía. Hubo una sesión especial en que se analizó con el ministro del Interior, el fiscal nacional, los directores de carabineros y la policía. Y también se analizó específicamente la muerte de un funcionario de la PDI, que fue en enero pasado, sí. Pero fue en un mega operativo con 850 efectivos, 200 vehículos. Y al parecer todavía no se llega a buen puerto en cuanto a los autores, aunque sí está claro que fue en este allanamiento una banda dedicada al tráfico de drogas en la comunidad de Temu y Cuycuy. ¿Cómo está la cosa en cuanto a violencia y seguridad en su región, diputado? Vivimos una situación muy difícil porque no ha habido gobierno alguno durante los últimos 30 años que haya querido entender que el problema que enfrenta la Araucanía, la situación que enfrenta la Araucanía, no es una situación que se pueda resolver desde el punto de vista policial o judicial. Cuando tú intervienes en un sector con 700 policías, con un despliegue, con una violencia, con una fuerza, donde hay niños, donde hay ancianos, de la magnitud del operativo que hizo la PDI, y encuentras una pequeña plantación de marihuana que puede ser probablemente más pequeña que la que puede haber en cualquier patio de la Barnechea, entonces tú dices, esto no es una operación destinada al control de drogas, este es un acto destinado al amedrentamiento de las comunidades mapuches en el contexto de un conflicto político. Mira, la sesión en que se analiza por parte de la Cámara de Diputados fue convocada por la derecha. ¿Quiénes estaban presentes? Tú lo señalabas. El ministro del Interior, el carabinero, la PDI, el fiscal nacional, por citar alguno. Ni siquiera estaba la ministra de Desarrollo Social, es decir, este no es un problema que tenga que ver, no estaba el ministro de la vivienda, no estaba el ministro de Economía, no estaba el ministro de Hacienda, no había nadie más. O sea, este es un problema desde el punto de vista de la derecha, estrictamente judicial y policial. Y mientras se mire con ese criterio la situación de la Araucanía, podemos pasarnos 200 años más con quemas de camiones y si se quiere resolver además modificando normas del Código Penal, aumentando penas, inventando nuevos delitos que ya están castigados en el Código Penal, evidentemente que nunca vamos a encontrar una solución. Mira, yo siempre lo recuerdo, Cornelio Saavedra fue un coronel genocida muy conocido aquí en la región, en la época de la llamada pacificación de la Araucanía. Hay una carta que le envía a Cornelio Saavedra a sus superiores, y al final de la carta dice algo así, algo parecido a lo que te voy a señalar. En resumen dice, esta situación con los indios, en palabras de Cornelio Saavedra, no se puede resolver sino a través de la negociación, no a través de la fuerza. Y lo dijo Cornelio Saavedra, que políticos inteligentes, que políticos con formación, que personas que tienen grandes títulos universitarios no lo logren entender en el siglo XXI, a mí me resulta, por decirlo, menos curioso. Y lo único que puedo pensar es que aquí hay alguien a quien le interesa que este conflicto no se resuelva nunca. Porque en el trasfondo hay usurpaciones históricas, hay conflictos que han sido insuperables durante siglos, y que, bueno, el statu quo conviene a muchos. Diputado, por último, ¿cómo está la situación de la pandemia? Usted ha propuesto que la vacunación se extienda a los fines de semana. En particular, ¿cómo está la vacunación y los contagios y las diferentes fases ahí en su distrito y en la región en general? En la región yo diría que la vacunación partió con la misma fuerza que partió a nivel nacional. Pero también hemos tenido las mismas dificultades que está teniendo el resto del país, en el sentido de que hay un segmento de la población de bajo 50 años que es más reticente a la vacuna. Al comienzo, la gente concurría masivamente. Creo que hay allí un problema de comunicación, de información y de medidas adoptadas en el contexto de la pandemia por la autoridad de gobierno que no son compatibles con la necesidad de poder transmitir con certeza, con credibilidad, la información, transparentando toda la información, todo lo que haya que transparentar, desde los compuestos de las vacunas hacia adelante, desde los efectos de la vacuna hacia adelante, en fin. Pero tú te encuentras con... ¿qué sentido tenía haber suspendido por una semana o prohibido por una semana la venta de artículos no esenciales en los supermercados? Lo único que logran con eso es que las personas estén diciendo, irrazonablemente, que ahora se permite la venta de productos no esenciales en los supermercados porque viene el día de la madre. Entonces, intalas, te lo cito solo como ejemplo, intalas cuestionamientos que ponen en tela de juicio la credibilidad de la autoridad sanitaria. Y eso es lo peor que puede ocurrir en una situación de crisis pandémica o sanitaria. Si nosotros no pretendemos que las autoridades hagan milagro. Porque si nosotros hubiéramos conversado hace unos tres años atrás, dos años atrás, y yo te hubiera dicho, ¿sabes qué? El 2020 y el 2021 vamos a trabajar todo desde la casa. Va a haber un sistema en que no vamos a necesitar trasladarnos para trabajar. Porque nos vamos a comunicar a través de internet, porque están creando un programa que se llama Zoom y que nos va a permitir conectarnos independientemente del lugar del mundo donde estén. Pero no vamos a poder salir de la casa. Tú me habrías dicho, este señor está pelando los cables, porque eso es imposible, porque el país se detendría, en fin. Bueno, eso es lo que estamos viviendo. Nadie pudo haber previsto una situación así. Pero sí, la autoridad de gobierno tiene la obligación de tomar medidas en el contexto de la realidad presente, porque son quienes tienen los recursos y las facultades para hacerlo. Bien. Bien, diputados, todo tiene tiempo acá en la televisión. Agradecemos esta agradable charla, esta agradable conversación desde la región de la Araucanía, aquí en Cámara de Diputadas y Diputados de Televisión, con el diputado René Zafiro. Reiteramos nuestros agradecimientos, diputados. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho. Igualmente. Un abrazo. Gracias. Adiós. 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 Adiós.